Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas, XDeFiAnd aparece de nuevo en el mayor torneo de juegos del mundo de YouTube. XDeFiAnd y TrackMania son dos de los juegos presentados en la WorldGreaters, un torneo de dos días organizado por el creador de contenido Ludwig Algrin y patrocinado por YouTube Gaming. El torneo se llevará a cabo el 2 al 3 de septiembre y se podrá transmitir en vivo desde Los Ángeles en el canal de YouTube de Ludwig. A partir de las 12pm de esta noche, o sea, que hora para del pacífico. Si queréis ver de nuevo este juego en acción que hace tiempo que no teníamos noticias, que parece que ya está en su proyeceso final y a punto de que tengamos noticias de su lanzamiento, hoy es vuestro día, esta es vuestra hora. La competencia más grande del mundo contará con algunos de los mejores jugadores del mundo enfrentándose en juegos de diferentes géneros, incluido Fortnite, Minecraft, Falcons, Starfighter 3, Street Fighter 6, TrackMania, Tetrix y XDeFiAnd y mucho más. El primer día será el turno de la clasificación y el segundo será el día de eliminación, que culminará con la correlación de un jugador como el mejor de todos los tiempos. XDeFiAnd comenzará el día de la eliminación, el 3 de septiembre a las 12pm, hora del pacífico. ¿Vale? O sea, que el XDeFiAnd lo veremos el 3 de septiembre. Durante el segmento XDeFiAnd, dos equipos de 6 se enfrentarán en una serie de partidos al mejor de 5 con diferentes modos de juegos, incluido Domination, Hotshot, Escort y OQP. Increíble. Sintoniza la transmisión en vivo más grande del mundo en el canal de YouTube de Ludwig, el 2 de septiembre a las 2pm, hora del pacífico. Para tener más información sobre XDeFiAnd, no olvides seguir este canal. Os mantendré informados. Claro que sí. El día 3, recordad XDeFiAnd a las 12 de la noche. O sea, a partir de mañana. O sea, a partir de mañana.